El sector agrícola está sufriendo bastante por el tema del precio de los granos, teniendo ya dos años consecutivos en los cuales el precio del maíz ha tenido una baja considerable y que al momento no les trae una rentabilidad, indicó Cristina Isabel Ibarra Armenta, economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es que al desaparecer y desmantelar los fideicomisos como el Fonden y Acerca en el 2021, los agricultores dejaron de recibir apoyos en casos de desastres naturales, al igual que los precios de garantía y agricultura por contratos, algo que hace sentido al cotizar en la Bolsa de Chicago y tener precios a futuro. Entonces desaparecen los precios de garantía, desaparecen la agricultura por contrato, desaparecen Acerca y entonces dejan ahora sí a los productores a la libre competencia. Y me parece que es una política errada y que se tiene que revisar incluso el regresar al esquema de agricultura por contratos. Es que si hablamos de una bolsa de granos, no tiene absolutamente ningún sentido si no hay agricultura por contratos, porque una bolsa de granos es hablar de derivados de futuros de los granos o ya sea de maíz, ya sea de trigo, de cualquier grano. Señaló que en el 2022 hubo excelente precio para el maíz, comercializándose a más de 7 mil pesos por tonelada, pero para el 2023 y 2024 el precio sufrió una baja y al no haber fideicomisos y apoyos, los agricultores han tenido que vender con pérdidas, deudas o menos rendimiento. Y están manifestándose porque les están asegurando apenas un precio de $5,400. Otra vez el gobierno dice, bueno, este es un mínimo, es un mínimo, pero es que antes en el esquema anterior el mínimo era la bolsa de Chicago y la otra parte era el precio de garantía. Agregó que existe una producción etasiva de maíz blanco en México con una demanda de 18 mil toneladas para consumo humano, pero una producción entre 23 a 27 mil toneladas, además de un tema con dinero que desapareció y al final los agricultores no fueron apoyados. Al momento pues los han dejado desprotegidos, no los han querido escuchar y también es bastante triste o frustrante digamos para los productores porque pues estuvieron con casetas tomadas por mucho tiempo y lo único que pedían era que fuera el gobernador y nunca fue. Universidad Autónoma de Sinaloa